Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos al cine, al fin, a ver Kimi no Nawa Como saben, he estado haciendo algunos videos de esta película ya hace varios meses Y diciendo que la iban a traer pero no la traían y pues ya pasaron muchos meses y no la trajeron Pero al fin la trajeron, así que no me equivoqué y estoy bien, sí, 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 a huevo Así que vamos a verla, si no han visto esta película pues se la recomiendo mucho Va a estar en Cinépolis, en varios países de Latinoamérica Compartir mis redes sociales en qué países van a estar para que ustedes vayan a checar los horarios Si está en su país, en su ciudad, porque esta vez yo llego a varios lugares aquí en México No solo a lugares seleccionados, como siempre llega en el Konichiwa Fest Porque exclusivamente la trajo esta película a Cinépolis, no es por parte de algún festival O como estos, Konichiwa Y esta vez Cinépolis sí se puso las pilas y decidió traerla él solito Vamos a discutir sobre qué es mejor, Kimi no Nawa o Shihiro La otra con Kimi no Nawa Y... ¿tienes? Yo con Shihiro Ok, mira, mira, Kimi no Nawa No fue nominada a los Oscars No fue nominada Porque... No fue nominada a los Oscars Es que van a dar una semana en el cine en Los Ángeles Exacto Y como salió el año pasado Ahí solo había salido en Japón Después pasaron los Oscars y después la pusieron en cines Entonces a lo mejor este año uno toca Si no, pues ya valió Exacto, o sea, tiene el potencial para ganarlo Aparte, en ventas Kimi no Nawa le ganó a Shihiro Le ganó por mucho en ventas Hablamos de la historia Shihiro trata de un güey O morra Llega con... Sus papás en un viaje familiar Y llegan a... Un lugar donde no sé dónde se meten en un túnel Y aparecen en no sé dónde Y no tiene sentido la película No se les hace nada raro Que no vean a ninguna persona Y se ponen a comer pensando que va a llegar alguien Como que ahí entras a una casa Y piensas que alguien te va a atender Es como en las películas de terror Que entran en una casa abandonada Pensando que es seguro Pero lo mismo, pero en un pueblo No hay nadie Y piensas que es seguro Totalmente la razón hasta el güey Digo, la morra les dice Que tiene miedo que no quiere entrar Pero los papás luego la ignoran Y se meten A mí me gusta más la de Shihiro ¿Por eso? ¿Es todo? Por el diseño de personajes Me gusta más Porque Kimi no Nawa es como... Kimi no Nawa es nada más como un... Anime... Shoujo Nada más Un anime Shoujo Y Shihiro pues tiene... Diseño de los personajes De los humanos de frente Y luego también... Tiene el mismo diseño que todas las películas Del pinche estudio Kiki Ay... Kimi no Nawa también tiene un chingo de madres Te hablan de, 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 de... Los viajes en el tiempo De los aliens De los dragones De pokémon Del cocoon Del cocoon Es infancia El cocoon es infancia La vimos chafa en internet Apenas la vamos a ir a ver con calidad Ah, porque me dijo que iba a salir el año pasado en México Y que... Y que me esperara Y me esperé un rato Y no me esperé más Y la vi Y luego me dice Ah, vamos a ir a ver el cine Sí, vamos a verla Ya estamos yendo a verla Lo conocido Es que... Que es un anime Que significa animación Así que no es una película de verdad Pero eso es algo animado Y por eso nadie se da cuenta De que Shihiro en realidad no son espíritus de verdad Si no son animados Exacto Shihiro chafa La lección de Shihiro es de que si van de un viaje familiar Llévense noche Así se salvan de muchos problemas Sí, no se comen la comida de los espíritus Porque los castigan Se vuelven coches Sí, así que si alguien se toma seria esta estúpida pelea Pues... Comenten, comenten Sí, comenten ¿Qué película es mejor para ustedes? Así que comenten ustedes ¿Cuál película les gusta más? ¿Y por qué? Vamos muy tarde La película hasta las 2.05 Ya son las... Digo, a las 2.15 Ya son las 2.10 Ya son las 2.10 Ya salimos de llorar Yo no quería llorar Pero sí lloré Winter is coming Digo, planeta de los simios Esta es la lección del día de hoy Escriban más rápido Si no escriben va a valer su vida Así les digo Voy a llorar en otra parte Hay mucho ruido aquí Unas maquinitas donde les dan croquetas para pájaro Como pueden ver No estamos en la plaza de siempre Que siempre vamos al mismo cine Pero esta vez no Sí Acabamos de salir De ver la película Y de nuevo fue igual de triste Pero sin decirnos de que esta es una copia ilegal de uso personal Exacto Los que vieron la película ilegal van a entender esto También los subtítulos sobre los subtítulos Eso faltó Poner subtítulos Arriba de los otros subtítulos Vayan a ver la película Va a estar pues Mucho rato Fines de semana En varios cines En varios países Y sí Al fin llegó a Latinoamérica esta película Así que no me equivoqué No me equivoqué Sabía que iba a llegar Un año Más de un año después Pero llegó Ahora esperemos Fate Pokémon Sí Y compren el manga de Kimi no Nawa Si andan en México Porque también va a salir Ah sí es cierto El manga de Kimi no Nawa Lo voy a comprar cuando salga Este me sale Y sí Bueno Eso sería todo ¿Algo más que decir? Es película incorrecta Digo Escríbanse un hombre más rápido en su mano Sí lo escriben O van a sufrir Y bueno Si ustedes ya viven la película Comenten que les pareció Si la fueron a ver al cine En qué país están En qué les pareció Si lloraron Si no Cuánto costó su boleto En dólares Para saber exactamente Cuánto cuesta Si están en otro país Y nos vemos Suscríbete Película china Yo estoy del lado de Shihiro Y ustedes ¿Qué no? ¿De Kimi no Nawa? Digo, sí ¿Quién vino Nawa? Otra mejor Ojalá, otra mejor No sé Que yo diga Dragon Ball Cocoon El Cocoon Sí El Cocoon Ok Corta Vamos, batería Para Para Estoy grabando Bienvenido a YouTube Vas a salir Vamos a comprar palomitas No, estás Pendejo Dices para La película de Moji Voy a comprar Voy a comprar No, 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 no 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 No, no